¿Cómo puedo yo obtenerlo y de qué manera lo puedo hacer de la manera más adecuada? ¿Ilegal o legal? Bueno, le cuento que el marchamo blanco es no legal. Por esa razón, nos dimos a la tarea a profundizar un poco más e ir a esos bosques donde se conserva y se produce el pinavete para comercializarlo de manera legal. Está nuestra compañera Mabel Saucedo allá en los bosques, en las montañas de Ishiguan, en San Marcos, donde hay un área donde se empieza a producir el pinavete y, por supuesto, también se comercializa de la manera más correcta. Adelante, Mabel. Buenas tardes. Compañeros y televidentes, buenas tardes. Estamos en Ishiguan, San Marcos, específicamente en el bosque Los Cuervos, en donde se da naturalmente la producción del pinavete. En este caso, nos acompaña Mario Camposeco, él es del INAB regional y nos explicará un poco acerca de este bosque y también cuál es la manera de cuidar este lugar. Mucho gusto, buenas tardes. Saludos a todos. Estamos aquí ubicados en el bosque comunal Los Cuervos de Ishiguan, San Marcos. Este, pues aquí tenemos un bosque conservado por la comunidad donde ellos han, de ellos ha salido el cuidarle, el mantenerlo. Es un bosque natural, quiere decir que no ha tenido intervención humana para su generación, para su crecimiento puramente. Estamos hablando de 33 hectáreas donde se pueden observar pinavetes que tienen, podemos encontrar hasta de un par de años y también podemos encontrar pinavetes arriba de los 100 años. En este caso, ¿cuál es el llamado? Sabemos de que por esta temporada de fin de año, la navideña, pues muchos buscan este tipo de árbol que es muy codiciado, pero la manera de buscarlo de una manera legal. Pues nosotros en la subregión o como parte de Linawa a nivel nacional tenemos programas que motivan a la comercialización del pinavete de manera legal. Entonces, la forma de comercializarlo legalmente es mediante el uso de un marchamo y de notas de envío. Entonces, nosotros motivamos a las personas de que si van a comprar un pinavete, si son de esas tradiciones, se aseguran de comprarlo con un marcham, entonces eso garantiza de que el crecimiento, la producción y el manejo del pinavete ha sido de manera legal. Para finalizar, cuéntenos, sabemos de que acá estamos a baja temperatura y ¿por qué el pinavete es que se produce más en estas regiones? Pues mira, para comentarle, las condiciones del pinavete tal vez no es la baja temperatura, sino que es la altura. Entonces, aquí estamos arriba de los 3.500 metros, entonces la altura propicia las condiciones para el pinavete. Ya la temperatura es, como decirlo, un extra para la especie. Muchas gracias, Mario, por esta información. Y es que en este caso podemos decirles que ya a esta hora de la tarde la nube se está asentando más hacia este lugar y es lo que ustedes ven como la neblina que ya se está acercando hacia este punto y con ello pues también el descenso de temperaturas. Por supuesto, más adelante estaremos enviando mayor información relacionada a este uso propiamente del pinavete y también todo lo que acontece acá en el departamento de San Marcos. Con imágenes de Mauricio Soto. Retornamos con ustedes, amigos, al estudio principal. Muy bien, gracias. En mi bolsa, usted vea usted el hábitat, estos lugares, estos bosques que son precisamente para esto, para poder sembrar y de esta manera también comercializar de una manera adecuada y legal el pinavete para estas fechas de fin de año. Recuerde usted que esta es una de las especies en peligro de extinción, lamentablemente por la tala de árboles inmoderada que existe y la comercialización también de manera de contrabando. Así que, pues esto es lo bueno de contener y mantener estos bosques de una mejor manera y, por supuesto, también contribuir al medio ambiente. Estaremos ampliando esto más adelante. Vamos a la pausa. Volvemos.